que tal mis queridos amigos ahora vemos a un presidente que insulta que descalifica que ataca y esto se vivió el día de ayer aquí en Monterrey en un hotel de Monterrey a la llegada del presidente López Obrador cuando un reportero le trató de hacer una pregunta simple sobre contaminación de la refinería de Cadereyta aquí en Nuevo León y que creen o que respondió antes de continuar ayúdame con un me gusta a este vídeo para que esta información llegue a más mexicanos un periodista del periódico Reforma y del Norte le preguntó algo tan sencillo y tan fácil al presidente López Obrador y éste respondió con insultos respondió con ataques de una forma muy grosera y no contestó la pregunta sólo insultó al periodista que nada de culpa tiene vamos a verlo el supuesto humanista el supuesto amor con amor se paga al pueblo no señores hoy ya se está descarando López Obrador ya se está quitando la máscara de quien en realidad es y no podemos permitir que en el 24 esta mafia en el poder vuelva a ganar ya vieron cómo ataca al periodista una simple pregunta él no contesta sólo ataca qué triste que la transformación se convirtió en una terrible pesadilla bueno y usted qué opina déjanos su comentario aquí abajo ya sabes dale me gusta compártelo y suscríbete viva la libertad viva méxico hasta la próxima y y ¡Gracias!